... 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 para estudiantes y parados. La División Europea, el Consejo de la Administración de la Universidad de Madrid y los integrales se forran los pueblos astronómicos y para los trabajadores y trabajadoras de la compañía sufren de envíos, recortes salariales y atómicos movimientos. No vamos a seguir perjudiciendo, de forma de la normativa, la clase trabajadora. Por ello, hacemos un llamado a la dirección de movilización sostenida hasta lograr nuestros objetivos. Y invitamos también a todo el mundo a participar en las asambleas que realizamos aquí en el año y todos los martes, a partir de las 8 de la tarde, en el año pasado, en el año pasado y en la octubre. Un total de salida dentro de esta parte. El transporte es un derecho, no un privilegio. ¡Luchar! ¡Crear! ¡Poder Popular! ¡Luchar! ¡Crear! ¡Poder Popular! ¡Luchar! ¡Crear! ¡Poder Popular! ¡Luchar! ¡Crear! ¡Poder Popular! ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Poder Popular! ¡Luchar! 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 ¡ Transport públic a prens popular. Esta pujada no la pagaremos. Esta lucha la vamos a ganar. Esta lucha la vamos a ganar. Esta lucha la vamos a ganar. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Gabonar! 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 ¡Gabonar!